El día de hoy vamos a probar los juegos más extraños de Roblox Desde ser una papa hasta estar ultra mega hiper fuertísimos Y es por eso que aquí tenemos 6 cajas misteriosas Atrás de ellos se encuentran los juegos más extraños Abrimos la primer caja y aquí atrás está... God's Will ¿Qué es esa cosa? ¿Por qué está tan feo? ¿Por qué empezamos de esta manera tan rara? Juego Daruma No te muevas cuando esté volteando a verte Presiona el botón en la espalda para ganar Tengo 90 segundos o todos morimos ¿Cómo que morir? Ok, esto es como luz verde, luz roja de los Squid Games Muévete, 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 muévete Quieto, quieto, quieto No me moví Yo no me moví Uy, acaban de explotar uno aquí atrás No me moví Están explotando todos Me da mucho miedo Neymar Uno me empujó Me acaba de empujar uno Lo vieron, pero lo conseguimos Me acaba de empujar Neymar Míralo, es Neymar Era tu fan, Neymar, hasta que me empujaste Vamos a pelear a muerte Mírame, soy un guerrero Saiyajin Shas, sas, sas Así les vamos a pegar a todos Ábrase puerta, ábrase Me tengo que mover de aquí Prepárate, para La pelea No Esto va a ser lo último Un uno contra uno En las alturas Quien se cae Muere Ahogado en el agua Ansazuke Prepárate Porque te voy a papiar Que empiece Ven, 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 ven Que te pego Que te pego Toma Se cayó Se acaba de caer el solito Finish him Está llorando No te voy a tirar Amigo Te voy a tirar Toma Adiós Para el agua Fatality Un cuarto blanco ¿Acaso todo lo que hice ahora lo estoy soñando y nada de esto ocurrió? El fin La puerta está abierta Soy libre de escaparme, amigos ¿Me puedo ir de aquí? Ya no quiero jugar a los minijuegos del terror Ganador Chuyminecito Es mi primera partida aquí La terminé ganando Si se dieron cuenta Aquí a la derecha Hay dos cajas de diferentes colores Estas son las cajas de los juegos super extraños Así que sigamos abriendo más cajas Hasta llegar a la morada Ahora nos toca Joby, pero eres una patata Amigos Al final Era cierto Terminé siendo una patata Me acabo de convertir en Just Nova Ah, y me caí Me acabo de caer Espera, ¿puedo rodar? Mira, mira, mira Sí, voy rodando Y ahora, párate bien, papa Párate, dije Párate ahí Quiero ver tu carita feliz Un like Por esta patata tan feliz Se lo merece Mira, esa sonrisa No la tiene cualquiera Entonces esto va a ser De que ir brincando Una carrera de obstáculos Solo que Espérate que ya se me está complicando Y no puedo brincar aquí Esto blanco Creo que es un checkpoint Así que vamos a ponernos tryhards Y brinquemos un poquito por aquí Mira, aquí se ve sencillo Aquí hacemos un doble brinco Y pasamos por el puente De las papas ¡Ah! Que me... Uf, uy, casi me caigo Usa cámara W para cambiar la dirección O sea, sí que brinca, sí No lo entendí muy bien Pero creo que sí No, vámonos de aquí Esto no está tan complicado para mí Nosotros somos mejores que esto ¡Soy una papa loca! ¡Vamos, papa! ¡Sin miedo! ¡Avanza sin... No, pero... ¡Uy! ¡Uy! Cuidado que te caes Cuidado, papa Cuidado, papa Cuidado ¡Ah! ¡Uy! ¡Uy! Esta papa no se cae nunca Ni sé qué estoy haciendo Pero estoy sobreviviendo ¡No! Se cayó la papa Se puede decir que cuando me muera Me van a convertir en las papitas del McDonald's Tal vez Y por eso estamos escapando Estamos escapando de que nos conviertan en comida Mira, mira, mira Ya a partir de aquí se empieza a complicar Porque eres una papa Y una papa no es un círculo O sea, gira raro, ¿sabes? Aquí estoy intentando girar recto y no girar recto Y tenemos que ir haciendo brincos Pero son brincos muy precisos Y terminé cayéndome de nuevo No me lo puedo creer Ahora es un brinquito por aquí Otro brinquito por allá Agarramos el checkpoint Llegamos Agarramos el otro checkpoint Y... ¡Uy! Es que esto me electrocuta ¡Esto me mata si lo toco! ¿Por qué se tiene un gorrito? ¡Yo quiero también un gorrito de fiesta! ¡Es mi cumpleaños! ¡Quiero sentirme especial! No, es broma No es mi cumpleaños Yo cumplo hasta septiembre Ya casi, ¿eh? Vayan preparando su regalo para mí Si no, no los voy a invitar a mi fiesta Bueno ¿Qué te digo? La vida de una papa Es demasiado sencilla Solamente ruedas Y esperas No caerte Vamos al siguiente juego extraño ¡Primer juego super extraño! Vamos a ver cuál es ¿Simulador de baño público? ¡No es broma! Así es como se llama El mapa ¿Es un simulador de estar en un baño? ¡Ay! ¡Ay! Me caí en el agua mojada Espera, espera, espera Es que hay demasiadas cosas que tengo que analizar Esto será un baño Como los de Latinoamérica Para eso solamente tenemos que ir a checar Si tienen papel Cierro la puerta Mira, las puertas funcionan Pero, ¿hay papel? Hola, papel Sí, si hay papel Miren, miren, miren Y lo puedes agarrar y todo No, gente Este baño no es de Latinoamérica Aquí sí tienen papel Y se ve que es de ese papel De doble colchoncito así No como una lija Que te raspa todo el poto ¿Qué más hay por el baño? Tiene aquí para lavarte las manos Que también funciona Mira, echa agua Muy funcional El jabón Uy, mira, también tira jabón, eh Nada más que no lo podemos agarrar Y para secarse las manos También aquí de este lado Que si le doy click Saca ahí su airecito Se puede ver Eh, tú Conejita ¡Reviví! ¿Cómo que reviviste, conejita? Nico ¿Quién es Nico? Hermano Bueno, estos están teniendo aquí Su tremenda plática de toda la vida Me comí un pan Y gracias, Juan Tenía la duda Creo que ese pan era tóxico Te acabas de morir, Juan Creo que no te debiste de haber comido eso, Juan Ay, ay, ay Uy Este baño sí se ve muy Latinoamérica Mira No, este baño Es como lo de todos los baños públicos Que hay aquí en México Le subes la tapa Le bajas la tapa Qué miedo poner tu foto aquí No, no, no Por eso no tienes amigos ¿Qué le pasa a la cherry? ¿Podemos ir a otro baño? ¿Me puedo salir de aquí? No No puedo salir de aquí Estoy encerrado Estoy encerrado Aquí Con personas random Que están hablando cosas raras ¿Por qué hay una tienda para el baño? Ah, puedo comprar papel Y puedo comprar un taco Qué ganas de comerme un taco en un baño, eh De verdad Lo que siempre quise Es una meta en mi vida ¿Qué será lo más caro? Un premio Que cuesta 600 Un celular es más barato que un premio Ya tuve suficiente de estos baños Me iré lentamente Sin que nadie note mi presencia Adiós Me voy Siguiente juego raro Solo nos quedan tres juegos extraños Lo abro rápido Y tocó Aumentado ¿Por qué tiene un brazote? ¡Me acabo de poner fuertísimo! ¿Ve esos bíceps? No, no, no Estos brazotes Y estas piernas No las tiene cualquiera No las tiene cualquiera Espera, espera Yo tengo que ver ¡Hala! Tú también estás fuertísima Mira, 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 mira ¡Hala! ¿Y qué puedo hacer? Creo que puedo golpear, ¿verdad? Si le pico al uno Ok, sí Puedo soltar golpes A ver, ven Toma ¡No! Se fue antes de que le pegara ¡Qué mala suerte! Entonces Vamos a pegarle a uno de estos Que están por aquí chiquitos Ven, chiquitín Acaba de salir volando ¿Soy yo? O como que corro muy raro Voy corriendo como Ven, ven, ven Que te pego Toma, jolote Puedo agarrar personas Hay una opción para el dos Que creo que esto es agarrar A ver, ven, chiquitín Te voy a agarrar Amigo, amigo Ven ¡Uy! ¡Sí, mira! ¡Lo agarré! ¡Está suplicando por su vida! Ahora Lo puedo aventar En teoría, ¿no? Vamos a aventarlo Contra esta pared de aquí ¡Toma! Oh, my God Se la acaba de pegar Soy muy mala persona Pero también puedo agarrar esta ¡Oh! Era una granada ¿Por qué nadie me avisó de eso? ¡Vamos a agarrar Este tanque Que dice cuidado Pero a mí no me importa ¿Cuidado de qué? ¡Toma! ¡Uy! Casi le doy Espera, espera Le tengo que dar a uno de esos fuertísimos Agarra el tanque ¡Chuy! Y vamos a pegarle ¡Ven, amiga! ¡Ven, amiga! Me acaban de explotar Ya no quiero ¡Ugh! Ya no quiero seguir jugando a esto Los edificios se rompen ¿Puedo venir y golpear esto? Porque estoy tan fuerte Y rompo paredes ¡Toma! ¡Oh, sí! ¡Mira! Vamos a romper todo este edificio ¡Que se caiga! ¡Que se caiga! Solamente le queda esta pared Al edificio ¡Vamos, vamos! ¡Uh! Se cayó Pero no se rompió Nada épico Deberíamos seguir Explorando la ciudad La verdad Tenemos por la izquierda Más casitas Acá ¿Eso es un hoyo? Ya saben Que es lo que voy a hacer ¿Verdad? Podemos agarrar Tenemos una persona Que se dirige al hoyo Ven, amigo Sé que te gusta mucho El hoyo de aquí ¡Adiós! ¡Disfrútalo! ¡Hasta la próxima! Lo que a mí más me ha llamado la atención Es este lugar de aquí ¿Por qué tiene láseres? ¿Por qué está tan bien defendido? ¿Qué es lo que oculta? Me voy a quemar, ¿verdad? O sea, estoy fuerte Pero tampoco como para resistir láseres Desaparecí No creo que podamos llegar de un brinco acá Con el coche, tal vez No, me sigo quemando ¿Lo puedo manejar para acercarlo? Ay, no Qué raro me veo manejando esto Vamos por acá Debe de haber alguna entrada Por aquí atrás, ¿no? No me lo puedo creer Que todo esté lleno de láseres Uy, cuidado con el bosque Que por aquí manejar Va a estar muy complicado Cuidado Choco Y sí Todo esto está rodeado de láseres El último plan que tengo Y espero que funcione Ir con todo con el coche Tres Dos Uno Dale, Chuy No te quemes Vamos, vamos, vamos ¿Choqué? Espera, Choco Pero no me desintegro No me estoy quemando Como la vez pasada Eso significa Que me puedo salir del coche Y ¡Lo logré! Nah, tremendo life hack Que acabo de hacer Soy inteligentísimo Pero ahora ¿Cómo voy a abrir esta puerta de metal? Hay que romper Toma, toma Si la puerta está cerrada Yo hago mi propio camino Toma Acabo de entrar Señores ¿Qué hay aquí? ¿Por qué tanto misterio en esta zona? Interactuar Oh, oh, oh Me hice grande Y ahora, científico Ven Me voy a vengar de lo que me hiciste No lo puedo agarrar Ahí está, lo agarré Toma, mira Saluda a la cámara Tú te llamas Jerry Suscríbanse Si no Voy a ir a sus casas Y los voy a agarrar así Como a Jerry Hay que salir de aquí Afuera, afuera Ay, no puedo salir Porque estoy muy grande Bueno, Jerry Te voy a estrellar contra la pared Toma Tengo que salir ¡Oh, oh, oh! De un golpe destruyo casi todo Toma, toma, toma Por aquí había más científicos, ¿no? Sí, mira Tú Te voy a aventar Contra Las cosas de láseres Vas a sentir lo que yo sentí Contra los láseres Oh, sí Se acaba de ir Todo quemado Este juego sí me gustó, ¿eh? Está muy divertido Penúltimo minijuego Descubramos que hay aquí atrás Ragdolls O también conocido como Motor de muñeca de trapo ¿Por qué se llama así? Pero, Chuy ¿Este juego de qué trata? Te lo voy a explicar Sin decir Ni una palabra Tan solo Vean esto Oh, ay Ah, ah, ah Que dolor Me estoy cayendo por las escaleras Au, au, ah Hola Una, una manita Alguien me ayuda Me acabo de romper 34 huesos Justo lo que vieron Este juego trata De ver Cómo serían las caídas Más realista Pero, ¿cómo? ¿Cómo me paro? Mis piernas dejaron de funcionar Me rompí todo Ayuda Doctor Ambulancia Hospital Tenemos varias cositas Aquí en el mapa Como por ejemplo Como por ejemplo Esta torresota gigante Pero antes de subir ahí Quiero Entrar en este cañón Ok, me pongo en el cañón Y ¡Dispárenme! Uy, uy, uy Au A ver, no dolió tanto, ¿no? Creo que lo de las escaleras Terminó doliendo más Ahí se me rompí más huesos Mi pierna terminó un poco rara Pero todo bien Nada que un buen doctor No pueda arreglar Ahora sí Lo que todos estaban pidiendo Me voy a subir en toda esta escalera Y me voy a tirar Desde allá arriba Tres días después No, hombre Vamos a tardar milenios subiendo Eh, no Esa, esa Bueno Esa bajó más rápido Vamos a tardar como una hora subiendo Y como diez segundos bajando Mucho Pero mucho después Mil cincuenta Mil cincuenta y dos Cincuenta y tres Son mil cincuenta y cinco escalones Por si alguien más quiere contarlos Ahí Lo intenta y me comenta Cuántos contaron Ya llegamos hasta aquí arriba Lo único que nos queda Es Tirarnos Subir tanto tiempo Para desperdiciarlo Es mi pasión Me tiro Au, 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 au Mi cabeza Au, 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 au Está bien chistoso A ver cómo me estoy cayendo Cuidado, cuidado Ajolote cayéndose Me estoy rompiendo toda la cabeza Au, au, au Todavía no llegamos Está bien larga la escalera Cuidado, cuidado Au, uff Chuy Estás bien Sé que sigues sonriendo Pero Tienes que ir a un hospital Urgentemente Tenemos que ir al siguiente Jueguito extraño Alguien acaba de caer Aquí al lado de nosotros Ese se paró bien rápido ¿Qué? Y después de tanto Llegamos A lo que todos Estaban pidiendo El último juego Super misterioso Lo abrimos Y aquí atrás está Sobrevive A la ola Mira que hay aquí atrás de mí Es un ajolotito Pirata Está bien bonito Vamos a darle A jugar Y sobrevivamos A muchas olas Este va a ser el mapa En el que tenemos que sobrevivir Si van a ser olas Pues lo mejor es estar hasta arriba ¿No? Sube Chuy Corre, corre, corre Tenemos que ponernos En lo más alto De aquí Y si se dan cuenta Puedo correr Y cuando corro Este círculo es el de Zelda ¿No? El del Breath of the Wild Bien, bien, bien Uy Ya estoy aquí arriba Y acaba de pasar ¡Ah, la ola! Brincala Uf, uf Acabo de brincar la primera ola Pero se está cayendo todo Todos los árboles Acaban de caerse No me digas que va a venir otra ola Yo no quiero sobrevivir A más de una ola Va a venir otra O ya se calmó el mar Ay, no Viene otra, viene otra Cuidado, cuidado No, me empujó Ayuda, ayuda Me ahogo, me ahogo Me ahogo Chuy, chuy Párate, aquí Uf, uf Ay, no Esto se está uniendo Se está uniendo Se están uniendo, amigos Del arbolito Ay, no Va a venir una tercera, ¿verdad? No Ahora, ahora ¿Dónde me paro? Aquí Capibara Capibara Ayúdame No, la ola Me ahogo ¿Dónde me paro? Ayuda En el árbol Aquí Ay, ay Estamos a salvos aquí, ¿verdad? Que venga otra ola más No me gustaría nada Ya perdimos casi la mitad de vida Sí, sobrevivimos Quiero ver qué es lo que pasa Si decido quedarme aquí Yo no le tengo miedo al agua Las olas no me van a hacer nada Todo es un invento del gobierno Para que nos bañemos Ellos se están subiendo Quieren sobrevivir A mí no me importa Yo aquí Aceptaré mi destino Que venga la primera ola ¿Dónde va a venir? Acércate, ola No te tengo miedo Ay, me estoy ¡Hola! ¡Ahí viene la ola! No Me, me ahogué, ¿verdad? Me, me ahogué Me ahogué Me ahogué No me estoy parando Me ahogué Bueno Así es como resulta Si quieren que continúe jugando Con más juegos extraños de Roblox Como estos de aquí Primero Coméntenme ¿Qué mapa quieren que pruebe? Y todos Dejen su like Por aquí te aparece Otro video que te va a gustar mucho Bye, bye Bye